Con esta receta sí o sí van a amar el chontaduro, es que nada más el color y la textura llaman a probarlo Aquí les presento el delicioso arequipe de chontaduro, vamos a la preparación Y vamos a empezar por poner a cocinar el chontaduro, dos horas en olla de cocción lenta, una hora en olla de cocción rápida Lo dejamos enfriar un poco para poderlo pelar y así de facilito le quitamos la cáscara No requiere mucho esfuerzo Y luego de esto lo que vamos a hacer es retirarle la semilla, que es una semilla muy dura, no la vamos a utilizar Solo necesitamos la pulpa Y para esta receta vamos a utilizar cuatro chontaduros medianos Colocamos la pulpa en la licuadora y agregamos media tacita de leche y procesamos hasta formar una salsa homogénea El paso a seguir es tamizar, porque pueden quedar trozos grandes del chontaduro sin haberse procesado bien Aquí entonces pasamos por un colador y miren que espectáculo de colores hermoso Llevamos la preparación a la estufa a fuego medio bajo Y agregamos media tacita de azúcar y media tacita de crema de leche Y esos son todos los ingredientes Esta es la forma fácil de hacer el arequipe de chontaduro La forma difícil y más demorada es solo con leche y azúcar Y puede tardarse hasta tres veces el tiempo que esta receta Entonces aquí simplemente integramos todo Y vamos a empezar a revolver a fuego medio bajo como les dije Hasta que espese Debe tomar consistencia de natilla más o menos Cuando ya vemos que has pesado lo suficiente Y empiezan a salir unas burbujas grandes a la superficie Quiere decir que ya está También otra forma de saber que ya está Es que al mover la cuchara Veamos el fondo de la olla Para esta cantidad de arequipe El tiempo en la estufa fue apenas de 30 minutos Pero puede tardar más o menos según la cantidad Tengan en cuenta que el frío adquiere una consistencia más firme Listo el arequipe Lo retiramos de la estufa Y lo vamos a pasar así en caliente a los moldes Normalmente se utilizan moldes de totumo Pero si no los tenemos en cualquier tipo de molde Los vamos a dejar reposar a temperatura ambiente Y los vamos a cubrir con un plástico vinipel Para llevar a la nevera Y quedan listos para consumir Miren la textura de este arequipe Súper delicioso el color, el sabor Para que más, háganlo y me cuentan Miren la textura de este arequipe Miren la textura de este arequipe